Un accidente de moto en 2020, cuando solo tenía 10 años, dejó sin su pierna derecha a Princess Igbinosa y estuvo a punto de dejarla sin su sueño, ser modelo. Pero ahora, esta niña nigeriana recobró la esperanza de que su sueño se convierta en realidad gracias a su nueva prótesis de la Fundación IREDE, una organización nigeriana sin ánimo de lucro que ayuda a niños amputados. En la Fundación IREDE proporcionamos lo que llamamos prótesis modulares, que son miembros mucho mejores que los básicos, dijo la directora de la Fundación. Según la ejecutiva, las prótesis se importan y personalizan en Nigeria y su valor oscila entre los 2.000 y los 3.000 dólares de media cada una. Tras una rehabilitación con su nueva prótesis, Princess ahora puede pasear e ir a la escuela. Estoy muy contenta y emocionada porque la señora Crystal me ha dicho que puedo hacer lo que quiera, dijo la pequeña. Cuando tuve el accidente, pensé que no podría ser modelo, pero ahora que tengo dos piernas, puedo ser lo que quiera, modelo, médico, lo que sea. La Fundación la financian los particulares en un 70%, las empresas en un 29% y el gobierno solo un por ciento. La Fundación IREDE contribuye a cambiar la vida de los niños, especialmente los de comunidades pobres, y proporcionó prótesis a más de 500 niños en los últimos 11 años. Anne-Marie García, Associated Press.